METALE PUNCHETO se esconde de atrás de la puerta a ver qué pasa con el teléfono en cuanto se esconde ve que el lorito baja de la jaula mira así para todo lado y entra llamada hola las cataratas le mando al loculista se mató a la rita lorito llama de nuevo hola Australia le mandé un boomerang y volvió el tipo estaba loco hola sí fábrica de pasta de Italia sí estallarín aplaudí al lorito el tipo sale de atrás de la puerta loco lo agarra al lodo y dice del piquito vos no vas a llamar más nunca más vas a discar mi teléfono una alita lo clava nunca más vas a discar mi teléfono lo clava así al lorito y se va y el lorito mira así había un rosario con una crucecita y el lorito dice hey Inri y Jesús dice ¿qué? llamé a Italia hace 15 minutos y me clavaron vos cuánto estás ahí 2000 años ¿a dónde llamaste?